Montando Oye mi mujer, vete a la cocina, que yo empiezo allá, ponme a cocinar Yo no quiero pollo, ni quiero otra cosa, porque lo que tengo en mente es muy especial Montando, yo quiero Montando Montando, yo quiero Montando Montando, yo quiero Montando Montando, yo quiero Montando Allá en el trabajo, me pongo a pensar, que en ese Montando, me me voy a tirar Y salí corriendo, salí con un tiro, y por el camino iba, y siendo así Montando, yo quiero Montando Montando, yo quiero Montando Montando, yo quiero Montando Montando, yo quiero Montando Montando, Montando 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 Montando, Montando Montando Montando, Montando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.